La ciudad de Huaranda soportó un fuerte aguacero a partir de las 13 horas con 30 minutos este 26 de abril, lo que dejó algunas casas inundadas y daños materiales en pequeña magnitud y algunos daños de adoquinado en las calles de la ciudad. La granizada del día de hoy que ha sido con una precipitación pluvial muy alta ha ocasionado primero justamente a carne quebrada del muyo que haya un lavado de la cama de arena y por ende el daño en todo el sistema de adoquinamiento de esta arteria. Como también pudimos comprobar la inundación producto desde que todo el agua ocasiona que se acumule en este sector norte y prácticamente ha inundado lo que corresponde a estas mecánicas que se encuentran acá. El ingeniero David del Pozo indica que se han preparado algunas medidas técnicas para evitar estos problemas a futuro en este sector. Vamos a plantear una alternativa de solución para que justamente en la mitad de la quebrada del muyo tratar de hacer unas dos alcantarillas de cajón. En la mitad de la vía prácticamente ya se han distribuido hacia el colector que tenemos en esta parte de acá y de esa manera un poco aliviar y mitigar el caudal que prácticamente se acumula en el sector norte donde tenemos las mecánicas. Hay que indicar que se cuenta con los materiales para realizar este tipo de actividades, nos indica el señor gerente. Gracias a Dios hemos hecho una adquisición de tubería corrugada para justamente realizar alcantarillados sanitarios y de esta manera ir solventando las múltiples necesidades que tiene Guaranda referente a lo que es alcantarillado. El sistema de alcantarillado soportó la gran cantidad de agua que cayó en la ciudad de Guaranda a causa de la fuerte lluvia que se presentó. Sí, hemos tenido únicamente tres problemas, uno en la primero de mayo en donde nos inundó una casa que también tiene problema lamentablemente este sistema de alcantarillado de la vivienda internamente se encuentra compartiendo cuatro casas, es decir, las cuatro casas se encuentran compartiendo el mismo sistema de despoque de aguas pluviales, por lo tanto prácticamente la tubería de 20 milímetros no abastece a sacar el agua de las cuatro casas. Ya se ha hecho justamente la inspección técnica y justamente los moradores van a comprar los materiales para que Alema Pag les dé el asesoramiento técnico y la mano de obra y tratar también de dar solución a este problema. También hemos tenido problemas en el sector de la Umberdina con una casa que se nos ha inundado pero es el agua del alcantarillado pluvial que viene de la Panamericana. Justamente ya me he contactado con el arquitecto Augusto Silva, director del Ministerio de Obras Públicas para que él mismo constate y verifique que toda el agua que se aglomera en la periferia de la carretera de la Panamericana está yéndose hacia una casa y justamente esta casa se encuentra cerrada y ya tenemos ahí más o menos de un metro cincuenta de agua. Informa Ángel García. Ya.